Volvemos con Telepacífico Noticias, tres casos de violencia en las últimas horas dejan a Cali en una situación que se replica los fines de semana, aumento de los índices de violencia. Con toda la información está Wilson Morales, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí en la morgue de medicina legal reposan los cuerpos sin vida de las personas que murieron de forma violenta en las últimas horas aquí en la ciudad de Cali. El primer hecho que se registró en el sur de la ciudad, en donde un presunto delincuente murió luego de que robara las pertenencias de otra persona, la víctima reaccionó y le disparó en varias oportunidades. Este hombre, identificado como Víctor Alfonso Realpe, de 27 años, murió en la clínica Amiga. En otro hecho que se registró en el oriente de la ciudad, en el barrio Agua Blanca, en donde un hombre asesinó, al parecer con arma blanca, a su hijastra y posteriormente con la misma arma se quitó la vida. Ambos cuerpos reposan aquí. La mujer, identificada como estrella Giselle Rodríguez Castro, de 16 años de edad, el hombre fue identificado como Gerardo Perlaza Reyes. Este hombre, al parecer, trabajaba en la Galería Santa Elena. Los móviles de estos hechos están siendo investigados por las autoridades. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.